Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico, y quiero compartir contigo una promesa del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12 al 14, dice En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él, hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Cuando un creyente está convencido de la autoridad que tiene al orar, al interceder en el nombre de Jesús, muchas puertas de bendición se abren. La condición que pone Jesús es creer en él, el que cree en mí, dice Jesús. Es decir, tenemos esa adhesión a la persona de Jesús. No solamente se trata de artículos, de pensamientos, de ideas. Estamos hablando de una adhesión hacia la persona concreta de Jesús. Acogerlo, amarlo, recibirlo en nuestra vida, que sea nuestro amigo, que sea parte de nuestra historia. Creer en Jesús no es tener una lista de artículos en la cabeza, conceptos e ideas frías, sino más bien se trata de un encuentro personal con la persona viva del Señor Jesucristo. Se trata de una experiencia, una experiencia que cambia, que transforma. Nos vemos impactados por la presencia de Jesús, por el amor de Jesús, por las palabras de Jesús. Creer en Jesús significa asumir que Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro único Dios. Y que pase lo que pase, seguiremos sus huellas. Y por eso, si creemos en Jesús de esta manera, haremos las cosas que Él hacía y aún más grandes. ¿Y qué hacía Jesús? Amaba, tenía misericordia, estaba cerca del pecador, de aquel que había caído. Jesús abrió, Jesús abrió su corazón y sus brazos a los marginados, a los pobres, a los menesterosos, aquellos que en la sociedad de aquel tiempo eran rechazados. Las obras que haremos en el nombre de Jesús serán la señal inequívoca que somos sus discípulos. ¿Y cuál es la obra más grande que ha hecho el Señor? Pues, amar. Jesús nos reta. Tenemos que amar como Él ama, radicalmente, con todo nuestro ser. La obra más grande que un creyente puede realizar es amar. Y cada cosa que hace y dice, lo realiza por amor y con amor. Pero no un amor limitado, que brota de un corazón herido por el pecado original. Sino más bien, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el sacramento del bautismo y que se puede compartir con todos los que nos rodean. La mayor obra de Jesús fue su entrega en la cruz por amor. Y esto es lo que Dios quiere de ti y de mí, que pongamos hasta el extremo nuestra capacidad de amar y acoger a todas las personas. Y por eso el versículo 13 nos dirá, Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado. Y la mayor gloria del Padre fue que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él se salve. Entonces hablamos de hacer obras de amor, signos de amor, concretos, contundentes. Que el Evangelio no sea un sentimiento, sino una acción. Es poner el corazón y la vida para que Jesús pueda amar a todo el mundo a través de nosotros. Y si le pedimos algo, pues claro que Jesús nos va a ayudar. Él vendrá con su fuerza, con su amor. Señor, allí donde tú y yo somos débiles, donde a veces parece que no vamos a dar la talla, donde nos parece inconcebible amar al enemigo, perdonar las ofensas, es donde Jesús viene a auxiliarnos. Y si le pedimos, Jesús lo va a conceder. Señor, dame la capacidad de perdonar, de amar y de servir como lo hacías tú aquí. Y termina diciendo Jesús, Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y esta es la buena noticia. Como vivimos el amor y estamos tan compenetrados con Jesús, ahora podemos pedir, podemos clamar, y el Señor se va a manifestar. Porque Jesús también hacía en esta tierra signos, prodigios y milagros. Y una de las señales de su mesianismo era salvar, sanar y liberar. Y esto también es lo que Dios quiere que nosotros compartamos con todas las personas. Si vivimos en comunión con Dios, si estamos en plena comunión con Jesús, no debemos dudar. Podemos orar y pedir en el nombre de Jesús para que sucedan una vez más los milagros que el Señor realizaba en los tiempos que Él vivía entre nosotros. Y el Señor se manifestará. Él tiene una palabra comprometida con nosotros. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero eso está condicionado a creer, es decir, a tener un vínculo, una relación profunda con el Señor. Este era el secreto de los santos. Ellos eran íntimos amigos de Jesús. Y lo que caracterizaba a cada uno de ellos era el amor, el perdón, la misericordia y además realizar milagros en el nombre de Jesús. Tenemos una tarea que cumplir, estar en comunión con Jesús. Para que el Señor pueda manifestarse en este mundo donde tantas personas van por la vida carentes de amor, carentes de convicción. Tú y yo podemos ser grandes intercesores e instrumentos de Dios para bendición de muchas personas. Quiero invitarte a orar con la fe que tengas, pero primero nos vamos a poner en comunión con Jesús, en sintonía con Él y luego le pediremos en su nombre poderoso que haga signos, prodigios y milagros. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque tú estás aquí manifestando tu presencia, porque tú estás aquí manifestándote con amor. Hoy tenemos en nuestros corazones muchas peticiones, muchos anhelos, muchos deseos y todos ellos venimos a traerlos bajo tu autoridad. Nos ponemos en comunión contigo. Queremos ser fieles a ti. Queremos arrepentirnos de todo pecado, de toda falta, de toda infidelidad hacia tu santa ley. Arrepentidos volvemos a tus brazos y solamente te pedimos misericordia. Somos pecadores, pero con el deseo ardoroso de volver a empezar. En este momento te recibimos en nuestro corazón. Nos ponemos en sintonía con tu misericordia y tu amor. Y por eso decimos en el nombre de Jesús, manifiéstate ahora, Señor. Extiende tu mano poderosa y vuelve a realizar signos, prodigios y milagros. Te presentamos a todos los enfermos que nos rodean, a todo enfermo que está escuchando este mensaje, a toda persona que está intercediendo por cada amigo, familiar o ser querido que se encuentre enfermo. Tú tienes el poder y para ti no hay límites. Dondequiera que estemos, tú, Señor, puedes visitar a cada persona que necesita de un toque de sanación y de liberación. Te damos gracias infinitas. Te damos alabanza y gloria a ti. Y confiamos que esta oración ha llegado en el momento preciso. Creemos en ti. Te adoramos y te alabamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios está aquí con nosotros. El Señor Jesucristo está vivo, es real y ha escuchado tu clamor, tu petición. Y en el nombre de Jesús, todo esto llegará a hacerse realidad. Que tengas un hermoso día, con fe, con alegría. Sigue siendo fiel al Señor. Señor, no te desanimes. No te desanimes. Aférrate fuerte a Dios. Que tu oración sea tu refugio de cada día. Busca en la palabra. Léela, escudriñala, estúdiala y, sobre todo, vívela. Ponla en práctica y verás las maravillas del Señor en tu vida. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Gracias.